La deforestación es una de las razones que ha generado el problema del desabastecimiento de agua en algunas zonas del país, según la Organización Jóvenes Ambientalistas. En este mes que se conmemora el Día Mundial del Agua, es importante crear conciencia sobre el uso del vital líquido. Nicaragua sabemos que a pesar de ser un país privilegiado en recursos hídricos, presenta problemas con acceso al agua potable y saneamiento. Los principales consecuencias de la problemática del agua se da por la deforestación, la contaminación de los suelos y por medio también de las siembras o cultivos excesivos como maní, caña de azúcar y las palmeras africanas, entre otros. Para aportar en el tema del cuido del agua, Jóvenes Ambientalistas asegura que trabaja en diferentes áreas. Es primordial que tomemos acciones como la reforestación, el cuido, preservación y una buena distribución de agua desde las acciones diarias en nuestros hogares. Nosotros realizamos también webinars y campañas en nuestras redes sociales sobre la importancia que tienen estas acciones en el marco del agua. El Día Mundial del Agua se decretó durante una reunión de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el año 1992. Melisa Ahilera, CDNN23